... Con Vinicio Masay aquí en el sector de ovinos, vamos a hablar de Texel obviamente, al hablar con un directivo y un criador que hace muchos años viene poniendo todo lo que hay que poner para que la raza salga adelante. ¿Cómo encuentra la Texel en general esta Expo Prado? Bueno, buen día, saludos a la audiencia y a la gente que mira el programa. La verdad que un año más viene la Texel creciendo, hubieron ciertos inconvenientes de animales porque fue un año complicado, pero bien, varias cabañas siempre que están acá presentes y otras nuevas que vienen apareciendo, así que vamos a ver mañana, a ver cómo va a ser el día de jura de la Texel. En un año en el cual, en un expoprado en la cual se arranca con una noticia dada por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca acerca de que, bueno, el gobierno de Estados Unidos aprobó la metodología de cría ovina en el Uruguay en el compartimento y bueno, es muy probable que comience en poco tiempo el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos. Para esta raza, fundamentalmente, obtener un mercado como el de Estados Unidos para la carne seguramente es muy importante. Y bueno, como lo es para la carrera de Fórmula 1, la Texel es una Fórmula 1 produciendo carne por su rusticidad, precocidad, sus buenos posteriores, ancho de lomo, así que yo pienso que va a andar muy bien para poder llevar esa carne a Estados Unidos, que la prueben y lo más seguro que le va a gustar mucho porque la raza es muy buena productora de carne. Tú decías de la presencia de nuevas cabañas, ¿sigue creciendo la raza en el Uruguay? Sí, cómo no, en los remates, en las exposiciones, aparece gente nueva que nos estaba criando y empieza a cruzar cuando una vez que la prueba le gusta la raza y bueno, sí, y se hacen negocios tanto dentro del país como para Paraguay, se ha vendido mucho para la Argentina, así que estamos contentos y la verdad que tenemos un sobrevalor, tiene un sobrevalor esta raza frente a otras. Un breve comentario respecto a la experiencia de haber jurado Texel en Estellos. Sí, habían inscripto 311 animales, juramos 289, fue complicado, un gran orgullo y una gran responsabilidad para nosotros y la verdad que otra experiencia muy linda. Bueno, mucha suerte en lo personal con la cabaña en la pista y bueno, y en lo general que la Texel siga creciendo. Bueno, muchas gracias y sí, hay que trabajar para que esa raza tan noble, todos juntos, poder lograr tener siempre ideas nuevas y apoyándonos unos a otros. Gracias. 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 Gracias.